Estas son las historias de la madrugada. Un taxista fue asesinado en la colonia Santa María la Rivera. Al caer la noche, taxistas, policías y paramédicos tuvieron conocimiento de un hecho violento con al menos una persona herida en la calle Eufemio Zapata, entre el boulevard Carmen Cerdán y la calle Refugio Rodríguez Sur. Representantes de las diversas corporaciones de auxilio acudieron a ese punto y confirmaron que un hombre yacía tirado boca arriba en la vía pública con al menos un disparo de arma de fuego en el pecho. Los técnicos en urgencias médicas le intentaron aplicar los primeros auxilios, sin embargo ya nada pudieron hacer por él debido a que ya había fallecido. El cuerpo fue cubierto y las autoridades solicitaron la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado para que realizara el levantamiento de cuerpo y diera inicio a las investigaciones de ley. Trabajadores del volante que llegaron al sitio del homicidio lo reconocieron como taxista que ofrecía su servicio en el mercado Morelos e incluso confirmaron que el vehículo que conducía estaba a tan solo unos metros. Las autoridades investigan un intento de atraco, sin embargo durante la madrugada circuló la versión de que en realidad fue otro taxista quien le quitó la vida durante una riña. Mientras los trabajadores de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias de ley, se dio a conocer el robo de un taxi tipo sedán con placas de circulación 3118 SSK perpetrado por un hombre y una mujer en Periférico Ecológico y Boulevard Carmelitas. Un grupo de sujetos armados perpetró un violento atraco contra una tienda departamental en el municipio de Amozoc, Puebla. Aprovechando que el personal de la bodega ubicada en el kilómetro 15.5 de la carretera federal a Tehuacán estaba cerrando el establecimiento, al menos cinco individuos ingresaron a la fuerza por la cortina de servicio y amagaron al personal. Con lujo de violencia reunieron a varios de los trabajadores en el área de cajas y tras insultarlos, amenazarlos e incluso golpearlos, tomaron dinero en efectivo y asaltaron la caja fuerte de la tienda para llevarse todo lo que había en el interior. Posteriormente huyeron, dejando en shock a la mayoría de los empleados. Policías municipales de Amozoc acudieron para tener conocimiento del delito cometido, pero poco después se retiraron, sin importar que la tienda se quedara sin custodia alguna. Tras una balacera que se escuchó en varias colonias a la redonda, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla realizaron un operativo en la colonia Santa Margarita. Vecinos reportaron a través de las redes sociales y el número de emergencias 911 haber escuchado diversas ráfagas que los alertaron, razón por la cual solicitaron auxilio, por lo que acudieron las autoridades para acordonar la colonia y negar el acceso a toda persona que se acercara. Asimismo llegaron ambulancias para atender a presuntas personas heridas, sin embargo guardaron total privacidad por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades del municipio den a conocer los pormenores de la emergencia y el operativo. Un aparatoso accidente registrado en la carretera Cajete Oriental dejó una persona prensada y varias personas lesionadas. En este incidente que se presentó en la llamada Curva del Cerro del Pinán en Tepetzala, se impactaron un vehículo particular y un autobús de pasajeros. La colisión ocasionó daños severos en ambas unidades, pero el vehículo particular se llevó la peor parte, por lo que tuvieron que acudir diversas corporaciones de auxilio para atender la emergencia, brindar apoyo a los lesionados y extraer a quien quedó prensado dentro del vehículo compacto. Tras garantizar la atención a las personas que iban a bordo de ambas unidades, los vehículos sinestrados fueron retirados para que las autoridades realizaran los trámites legales para el pago de la reparación de los daños.